¿Crees que el mal comportamiento de un hijo puede ser el foco rojo de que algo terrible ocurre en casa? Guadalupe dice que cuando su hijo de 8 años empezó a hacerse pipí en la cama, creyó que algo andaba mal, pero que ni en sus sueños más guajiros se imaginó lo grave de la situación ni las consecuencias que iba a tener. Mi hija, mi rival. Es el nombre de esta historia que te llevará al límite este sábado. No podrás despegarte de la pantalla ni un segundo. Así que te invitamos, acércate Rocío al límite, 9 de la noche, Azteca 1. Te esperamos.